Ahí está la asistencia, bueno, esta era una asistencia anterior, pero aquí a lo que nos dice es, del lado derecho principalmente, los partidos más miserables, Carlos. La peor asistencia, ¿no? Correcto, el peor fue Pachuca Santos de la jornada 8. 4.673 aficionados. Hijo, bueno, no fueron 200 como en aquel partido de Necaxa Potosino del 88, ¿verdad? No, no, pero acuérdate que el Necaxa Potosino contaron hasta los valderos, ¿no? O sea, los que vendían cheve, ¿no? Que otros partidos por aquí, vean nada más las combinaciones, ¿no? Puro bajo pack prácticamente, ¿no? Querétaro Pachuca 6.400, Necaxa Matastlan 6.700, Santos Cholos 7.000, contando a los valderos, me imagino. Juárez Atlético, puro bajo pack, Necaxa Juárez, Necaxa Gallos, Mazatlán Puebla, Santos León y Necaxa Puebla. Santo Dios, santo Dios, y en el caso particular... Ahí sí, Anuar, que esta es como para llevársela a tu carnalito acá, el brillante comisionado de la liga, para decirle, hermano, ¿cómo vas a rescatar a estas franquicias, no? O sea, ¿cómo vas a hacer que el producto sea atractivo, no? Y sobre todo, exactamente, ¿cómo le puedes dar más al bajo pack, no? Sí, o sea, ¿cómo vas a emparejar a estos equipos con bajísimo presupuesto, si los comparas con Tigres, Monterrey, América? O sea, ¿y cómo los vas a equiparar como un producto vendible que la gente te acepte, no? Y en este caso, aquí me aclara el buen Raúl Carros, que ya ha actualizado también el gráfico del lado izquierdo. En la última jornada, el Atlas volvió a petardear, siendo la peor asistencia contra el Necaxa, 11.000 personas, no? El partido que más tuvo fue Pumas-Chivas, y luego Tigres-América, y el Tijuana-Pachuca, tuvo 26.333 aficionados, ¿no? Y Raúl, pues demanda, otra vez de aquella polémica, donde quedaste mal parado, Carlos, dice, quiero ver cómo Carlos defiende a la afición de Guadalajara, que no va al fútbol, siendo para él ciudad top 2 del país, a la que añade desde Puerto Vallarta hasta la barca, los saltos y anexos. No, es que volvemos a lo mismo, aquí es una cuestión de falta de entendimiento de lo que es el manejo de los mercados. Yo sí te diría, ¿no? Obviamente, aquí no estamos hablando, vuelvo a insistir, aquí hay una terrible confusión, que con el dedo de frente de mi carnal piensa que es por cuestión de número de gente que vive en una zona metropolitana. No estamos hablando de eso, estamos hablando de mercadeo. Es una cosa completamente diferente, no tiene nada que ver, si hay 10 millones o un millón, es otra cosa completamente diferente.